Tal como lo prometimos, volvemos al homenaje que le realizó el Centro Cultural Italiano Sede Villaverina al fundador de la Unión Europea, el dirigente italiano Altiero Spinelli. Fue un poco y es como el padre de la Unión Europea, un personaje político de primerísima importancia que cuando estaba recluido en la isla de Ventotene, en Italia, durante el fascismo, durante la guerra, la Segunda Guerra Mundial, junto con otros personajes políticos, prácticamente escribió este manifesto de Ventotene que es un texto fundamental de la Unión Europea. Así que, sobre todo hoy, cuando se habla mucho de Europa y también de las crisis que está viviendo Europa bajo distintos aspectos, es importante recordar la obra de Altiero Spinelli. Sí, justamente con el profesor Callano, que es un poco el que promovió esta iniciativa, ya del mes de noviembre pasado, pensábamos que era importante proponer, recuerdo una reflexión sobre los ideales de Altiero Spinelli, en los colegios italianos paritarios de Buenos Aires, porque, aparte, esta reflexión puede traer, ¿cómo decir?, una reflexión también sobre la situación de la integración latinoamericana. Entonces, es importante realmente que los chicos, los chicos, sobre todo de la escuela secundaria, se acerquen a estas temáticas tan actuales y tan importantes. Por eso, que ya, repito, del mes de noviembre, pensamos en proponer una jornada dedicada a Altiero Spinelli en los distintos colegios italianos. Esta jornada, esta jornada, hoy en Villa del Ine, la tercera. El lunes pasado hicimos en el Cristóforo Colombo, ayer en el Instituto de Cultura Itálica de La Plata, y hoy acá en Villa del Ine, y participan los colegios del Centro de Cultura Italiano, y también quiero recordarlo, la escuela Dante Alighieri de Campana. Cerramos con la cartelera del CCI. Este año continuará el ciclo de charlas para toda la comunidad. El próximo 16 de junio, a las 6 de la tarde, en la sede Olivos, expondrá el ex Ministro de Educación de la Nación, Juan José Liach, y el 24 de junio, a las 6, el ex Rector de la Universidad de Buenos Aires, Dr. Guillermo Jaim Echeverri.